El aumento del presupuesto de la educación y la reparación de las escuelas es la deuda que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela tiene con los educadores de Panamá. Los reclamos que hace el gremio no son nuevos y a pesar de que el año pasado se llegó a un acuerdo tras tensas negociaciones, los profesores insisten que el gobierno panameño no cumple con lo pactado. En julio de 2016 el gobierno y el gremio acordaron un aumento salarial de 300 dólares mensuales a partir de julio de este año, incrementar progresivamente el presupuesto educativo hasta el 6% del PIB en 2019 y pagar los dineros adeudados a los educadores. Además, reparar las infraestructuras educativas en mal estado y eliminar las escuelas rancho en todo el territorio nacional, sin embargo, el pasado 5 de marzo cerca de 10.000 estudiantes tuvieron que empezar el nuevo curso escolar en instalaciones alternativas porque sus escuelas se encontraban en mal estado. Sin respuestas, los maestros han salido nuevamente a las calles y no descartan paralizar las clases si el gobierno no cumple lo pactado.